Hoy fue un mal día para el alcalde de Aome, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman Moreno, alias Billy Chapman. Mientras se viralizaba un video en donde el alcalde le dice a una niña que tiene una obesidad horrible, en la conferencia matutina un reportero denunciaba vaya cosas de este alcalde del PT ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Comen muchos dulces? Sí. ¿Cuál es el problema con esta niña? Esta niña tiene un sobre PT, tiene obesidad. Esa es espantosa, horrible. Tiene obesidad. Esa es espantosa, horrible. Luego de revisar los documentos y de verificar que en efecto lo que el reportero dijo ante el presidente López Obrador es real, he decidido dejarte la denuncia completa, pero voy a acompañar la imagen con esos documentos, con esos artículos periodísticos, con recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hechos derivados por las atrocidades cometidas por el alcalde Billy Chapman. Veamos. Buenos días, soy Paul Velázquez de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en Gobierno. Creo que compartimos el eslogan. Le quiero hablar de Los Mochis. Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien se hace llamar Billy Chapman, es el alcalde del PT en Los Mochis, con tres décadas de carrera política en el PRI y el SAT, donde creó una red de empresas de facturas falsas, hoy conocidos en la región como el Cártel del SAT. Investigación que ya le hice llegar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por medio del senador Mario Zamora, el pasado 27 de febrero. En 2018, Chapman regresa con la candidatura después de 34 años de no vivir en la ciudad. Toma protesta el 31 de octubre pasado y en noviembre, la síndico procuradora Angelina Valenzuela Benítez, al no servir a los intereses del alcalde, es citada a la casa con él y otros funcionarios del gabinete y es amenazada con pistola. La síndico lo denunció en la Fiscalía General del Estado, expediente que no avanza por instrucciones del gobernador del PRI, Kirin Ordaz, y denuncia también en los derechos humanos, lo cual hoy le ha generado tener guardaespaldas para su seguridad y la de sus seis hijos. En diciembre, violando el reglamento de la paramunicipal, la Junta de Agua Potable del municipio de Ahome, Japama, destituye al gerente general Luis Felipe Villegas Castañeda por negarse a desviar recursos públicos a las cuentas y asignar obra de forma directa a los amigos. La persona Felipe Villegas busca el amparo el 01 del 2019 y regresa a despachar a las horas con el amparo del juzgado quinto federal, sede en esa ciudad. A las horas, el alcalde ordena que la Fuerza Pública tome la Junta de Agua para retirar al titular, situación que se mantiene el día de hoy, martes 2 de abril, y lo cual que ha demostrado un desacato al ordenamiento judicial del juez quinto federal. Número tres, en febrero pasado, el periódico El Debate en Sinaloa publica una investigación de malos manejos en el ayuntamiento. Al día siguiente, un comando armado de la policía municipal toma por asalto la casa de la familia de la periodista. Le exigen los documentos de la investigación y le hacen un interrogatorio en su propia casa. La periodista también ha denunciado en la Fiscalía General, cosa que no procede por intervención del gobernador. En marzo, el pasado día 8, Día Internacional de la Mujer, que debería ser yo creo que el Día de la Humanidad, porque todos nacimos de una gran madre, la mujer policía Dinora Valdés tomó el micrófono en el evento sin autorización y denunció que lo que se decía era letra muerta, pues que la corporación policíaca es misógena, machista y denigra a las mujeres policía. El alcalde le mantuvo un secuestro de 36 horas incomunicada, a pesar que a la sociedad le exigíamos la liberación inmediata de la policía. Una denuncia más al alcalde por medio de este elemento. Quinto, para terminar, porque hay muchos, ese mismo día en el despacho del alcalde es citada la licenciada en mercadotecnia, Ángela Teresa Herrera Beltrán, encargada de campañas de difusión del ayuntamiento, donde la despide con el argumento misógeno al decirle una mujer no puede estar en este cargo. Le exige la renuncia y ella se niega, simplemente la amenaza de muerte, diciéndole muchos han muerto por menos. Ángela Herrera también ha denunciado al alcalde en la Fiscalía del Estado y en Derechos Humanos hace unos días. Presidente, la petición es la siguiente. Los ciudadanos han juntado miles de firmas para llevar al alcalde a juicio por violencia política y de género. Buscar en el Congreso del Estado la destitución. El problema que tenemos los ciudadanos y los medios de comunicación es que los regidores del municipio del Partido del Trabajo están en contra nuestra. La senadora Imelda Castro minimiza la situación con una declaración diciendo solo es un estilo de gobierno diferente. Presidente, el senador Rubén Rocha Moya prefiere guardar silencio y preparar su campaña para el 2021. Peor aún, el delegado Jaime Montes es cómplice porque gente cercana a él pertenece a la nómina. Presidente, la sociedad le pide que con su liderazgo se una a esta causa, se juzgue a estos malos funcionarios como usted lo declaró el día de ayer, salve al municipio de la ingobernabilidad que se vive y evitar que las balaceras que han regresado después de 10 años que no existían hoy se encuentran empezando a crecer. Manuel Guillermo Chatman Moreno, Billy Chatman, es misógeno y no puede ser quien represente a una sociedad sana. Primer pregunta es la invitación, le hago la segunda ahorita. Que nos ayude a juzgar. Sí, pues iniciamos contestándote que tienes todo el derecho de manifestarte, que lo has expresado, que esto ya es importante el que puedas denunciar estos hechos, que se sepan, para eso son también estas conferencias, para que ustedes, los representantes de los ciudadanos que ejercen el periodismo, el noble oficio del periodismo, puedan darle voz a quienes no son escuchados o son ofendidos, humillados. Entonces, ya creo que muchos se enteraron de esta denuncia. Y en lo que corresponde a nosotros, pues, hacer el compromiso de buscar que te reciba, si es posible el día de hoy, el fiscal general de la República, Alejandro Germán Eso.